Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Sandy Cactus y Suculentas. Y en esta ocasión les quiero hablar de 5 plantas, hermosas plantas que son muy resistentes al sol directo. Y antes de eso quiero mostrarles este hermoso arreglo. Miren este lo realicé hace tiempo, que bonito va. Y bueno sin más quiero comenzar hablándoles de la primera planta. Esta ya en una ocasión se las presenté, da una hermosa flor blanca cuando llega a tener su vara floral. Esta hermosa planta conocida por el nombre de Aeonium canariense, también se conoce como Bejeque. Es una planta perteneciente a las crásulas, sus tallos son muy cortos, gruesos, que no ramifica. Tiene rosetas grandes, aplastadas, muy redondeadas en sus contornos, con hojas amplias. Miren aquí está en color verde, porque cuando recientemente me la regalaron, esta me la regaló mi hermana. Así me la dio pequeñita, incluso más pequeña, ella estaba un poco crecidita. Y estaba en color verde, pero conforme la fui adaptando al sol directo, descubrí que es una de las plantas que soportan el estar bastantes horas a sol directo. Y no solo eso, sino que va cambiando su tonalidad. Y cuando cambia su tonalidad, tiene la punta de sus hojas tan, pero tan bonita en un color rojo hermoso, que luce muy hermosa la roseta. Miren aquí, nuevamente les estoy mostrando, les quise mostrar cuando se encontraba en su tonalidad verde. Pero ahora que la tengo aquí en la azotea a sol directo, ha tomado esa hermosa tonalidad en cada una de la punta de sus hojitas. La siguiente que te quiero presentar es esta que se llama Crásula de Fuego, también conocida por el nombre de Hoguera, Llamas Rojas. Esta es originaria del sur de África, pertenece a la familia de las Crásulas, también se le conoce por el nombre de Crásula Erosula. Y sus hojas son en forma de hélice, terminan en punta. Esta hermosa Crásula también es muy resistente al sol directo e incluso soporta estar hasta 14 horas. Al igual que esta hermosa suculenta que mira cómo da su flor, da una flor amarilla, pero tarda bastante en dar su floración, incluso puede tardar años en florecer. Casi yo no he visto que florezca estando en maceta, es más común que florezca en su hábitat natural estando plantada sobre suelo directo. Y es muy difícil que llegue a florecer en maceta, pero no imposible. Espero con grande ansia que algún día me pueda mostrar su linda floración. Esta hermosa suculenta que se llama suculenta rosa negra, también conocida por el nombre de Aeonium arboreum, que también es originaria de las Islas Canarias, pero también vi que dentro de su información se encuentra en algunos lugares de la costa atlántica de Marruecos. E incluso esta planta fue nominada por la Sociedad de Horticultura como una de las plantas de buena calidad y hermosas. Comenzando porque tiene una hermosa tonalidad, estando a sol directo. Y no es de mucho cuidado, únicamente no se debe de encharcar en su riego, no es de riego continuo, es de riego prolongado. Pero aún estando a sol directo, no se debe de regar tan frecuente porque puede morir y llegar a la pudrición de sus raíces. Solamente hasta que el sustrato esté completamente seco. La siguiente planta de la que yo te quiero hablar, que también es una suculenta y que ya en otras ocasiones te he mencionado, es la Corona de Cristo. Mira cuántas tonalidades hay de la Corona de Cristo, bastantes tonalidades, muchísimas. Aunque la tonalidad más común de la Corona de Cristo es esa que es en color como durazno, entre amarillo y rojizo. Pero hay muchísimas tonalidades como ya acabas de observar. Esta es la más grande que yo tengo, que tiene esa tonalidad de esa flor como color durazno. Pero las hay en tonalidades amarillo, rojo, rosa, amarillo con rojo, blanco con rojo, color blanco, rosa con amarillo. Y así en muchísimas otras tonalidades, qué hermosa es la creación de Dios, que nos muestra una gran variedad de lindas flores. La siguiente que te quiero mostrar y la última es la Crásula Rogersi, también conocida como Globulea. Esta se caracteriza por sus hojas de color verde, cubiertas por pelos de color blanco, aunque cambia su tonalidad estando a sol directo. Esta la tengo a media sombra, por eso es que conserva esa tonalidad. Pero conforme la vas adaptando a que esté a sol directo, tendrán sus hojas una tonalidad completamente roja. Y es tan hermosa, es tan bonita. Esta es originaria de Sudáfrica y puede tolerar estar hasta 14 horas de sol al día. Mira, ahí ya estando a sol directo, cómo cambia su tonalidad. Las puntas de sus hojitas se tornan de un color rojizo, como lo observaste en la imagen que te mostré. Solamente que si la compran de vivero, por lo regular las tienen cubiertas con malla sombra, por lo que se debe de ir adaptando poco a poco para que no se quemen sus hojas. Pero una vez adaptada, tendrá esa hermosa tonalidad. Hemos llegado hasta el final del video. Muchas gracias por tu tiempo. Y si eres nuevo, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por ver el video.